Hola chicos, venimos a Vancouver. Vancouver es una ciudad en Canadá. La ciudad está junto al mar. Tiene parques muy lindos, edificios altos y la verdad está súper linda. ¡Hola chicos! Estamos en Vancouver y este parque se llama Stanley Park. Stanley Park es el parque más grande y bonito de Vancouver. En el lugar puedes pasear en bicicleta, caminar por el bosque o a la orilla del mar. También hay caballos, un trenecito, buses y hasta un acuario súper padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Venimos a Vancouver y vamos a ir a este acuario. El acuario de Vancouver me gustó mucho. Hay de todo tipo de peces, show de lobos marinos, tiburones y como era navidad, hasta había un Santa Claus buceando. Una buena opción es ir al juego de hockey a las Rogers Arena. Nosotros fuimos pensando que era hockey, pero no, resultó ser un juego de la cross o algo así, pero bueno, aún así estuvo padre. ¡Suscríbete al canal! El Capilano Suspension Bridge en contra es un puente colgante súper largo, ¡muy largo! También hay varios caminos y puentes en los árboles, por lo que puedes caminar en las alturas. ¡Hola chicos! Pues ya pasamos el puente y está súper padre. Y pues aquí hay unos arbolitos. ¡Gracias! En el lugar puedes comer, comprar cosas, caminar entre los árboles y varias cosas más. El lugar está súper padre. ¡Suscríbete al canal! 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 En Grandview Island hay un mercado con comida súper rica. También hay muchas tiendas, paseos en bote, cafés, helados y tiene una vista súper padre a la ciudad. ¡Me gustó mucho! ¡Gracias! Bueno chicos, esta fue mi visita a Vancouver. Está súper bonito. Y de aquí, ¡a Whistler! ¡Hasta la próxima chicos!